Como sabéis, una de las temáticas principales del canal son los servidores NAS, concretamente los servidores NAS de QNAP, que es para mí una de las mejores marcas que tenemos a nivel mundial en lo que a estos dispositivos se refiere. Pero ahora QNAP se está adentrando en otros terrenos como por ejemplo las redes y dispositivos como el que tengo aquí encima de la mesa, que nos van a añadir mucha más funcionalidad a lo que es nuestra empresa o en mi caso al cole donde trabajo. ¿Qué dispositivo es este? El Codibox 100W, un presentador que va a emular, entre comillas, a un sistema como Teams o Zoom para hacer videoconferencias, pero que en este caso va a estar interno en nuestra red local, en mi caso en la red local del instituto, y nos va a permitir así tener una mayor privacidad y un mayor control de nuestras grabaciones, de nuestras conferencias y clases, mucho más que con las nubes públicas que os acabo de mencionar. Además, ¿nos podemos ahorrar cañones proyectores? Porque podemos proyectar directamente en los ordenadores de los alumnos y muchas cositas más. Así que nada, si queréis saber cómo es este Codibox 100W, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este Codibox 100W, os voy a mostrar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, número de puertos, conexiones, etc., para que os familiaricéis un poquito más con dicho dispositivo. El Codibox 100W de QNAP es un dispositivo que podría considerarse un híbrido entre un media player de los que tenemos debajo de la televisión y un servidor NAS. Presenta un aspecto ligero, construido en plástico muy robusto, muy bien ventilado por todos lados. En la parte frontal nos encontramos una luz LED, que a su vez también es un botón que permite apagar y encender el dispositivo y ver el estado que se encuentra, junto con un puerto de infrarrojos, que van a permitir controlarlo con un mando a distancia que viene incorporado. Monta un procesador Intel Celeron, el cual es más que suficiente para mover el sistema operativo que trae este dispositivo. Y luego en la parte trasera tenemos el puerto de corriente, un puerto HDMI, cuatro puertos USB 3.2, un puerto Ethernet RJ45 Gigabit, el botón reset, y una ranura Keniston de seguridad, por si queremos anclarlo en un momento dado, en la sala de reuniones o clase en la que lo ubiquemos. Puertos más que suficientes para conectar monitor o televisión, o incluso, como veréis más adelante, webcam para hacer nuestras videollamadas a través de este dispositivo. Luego en la parte inferior tenemos unas patas de goma, por si lo queremos colocar en un mueble, o incluso también unas crucetas que permitirían colocarlo en una pared de forma vertical. Como veis, ahí están las rejillas de ventilación inferiores, junto con el número de serie, dirección MAC, etc. Ahí podéis ver el aspecto de la rejilla lateral, y en resumen, como os comento, un dispositivo, este Koi Box 100W, bastante robusto, y también, eso sí, bastante modesto en tamaño. Cosa que me ha gustado mucho, porque en fotos lo había visto mucho más grande de lo que es. Ahí está el mando a distancia, con funciones que van a permitir controlar el menú del sistema operativo, como veréis para adelante. Permiten controlar volumen, permiten controlar menús, permiten controlar vídeo, es decir, el típico mando a distancia de QNAP, que ya he probado también en otros dispositivos, servidores NAS, y que acompaña a este Koi Box 100, para tener un control total, cuando estamos en mitad de una presentación. Bien, pues ahora que ya conocemos este Koi Box, el siguiente paso va a ser añadirle un disco duro interno, un disco duro, o en este caso, un SSD de 2,5 pulgadas, ya que es un dispositivo que nos va a permitir grabar lo que son las clases o reuniones online que tengamos, en mi caso, en el cole. Voy a colocarle un disco duro SSD de 2,5 pulgadas, concretamente un Samsung de 250 GB, más que suficiente para las pruebas y grabaciones que quiero realizar en clase, y para ello, voy a tener que realizar lo siguiente. Daremos la vuelta al dispositivo, y en este caso, con un destornillador plano, vamos a quitar los cuatro tornillos situados en las esquinas, tal y como podéis ver en la imagen. Una vez quitados los cuatro tornillos, volvemos a darle la vuelta, y extraemos la carcasa fácilmente, tirando de ella hacia arriba. Como podéis ver ahí, tiene un ventilador en su interior, junto con una gran disipación metálica, ya que es un dispositivo que se suele calentar bastante. Además, en el interior también tenemos lo que es la ranura, que va a permitir colocar el disco duro SATA, de forma muy fácil. Simplemente lo colocamos como veis en la imagen, empujamos un poquitín hacia arriba, y ya lo tendremos colocado. Además, tiene unas pestañas de plástico, que van a sujetar el disco a lo que es el dispositivo, y no vamos a necesitar ningún tornillo adicional. Ahí tenéis el detalle de las pestañas, cuatro pestañas, dos a cada lado, y además, al ser un disco de estado sólido, como no va a vibrar, no va a sufrir ningún riesgo de que se estropee. Una vez colocado el disco, ya simplemente volvemos a colocar lo que es la tapa superior, colocamos nuevamente los tornillos planos, y ya lo tendríamos listo para hacer el setup inicial. Bien, y ya por último, nos vamos a ir al cole, y voy a realizar distintas pruebas de configuración, para que veáis cómo se comporta a nivel de software, y también, muy interesante, vamos a ver cómo conectar videocámaras, por ejemplo, para emitir nuestra imagen a los alumnos, y me ha sorprendido bastante, porque aunque CUNAP especifica que solo algunos productos Logitech son compatibles, en este caso, también es compatible una cámara a la que le tengo mucho cariño, porque es muy, muy buena, que es la Insta360 Link, una cámara que permite hacer seguimiento, y de la cual ya os he analizado aquí en el canal anteriormente, y veréis qué chulo se comporta esta cámara, con el COIVOX 100W. Una vez conectado el COIVOX a lo que es la corriente eléctrica, como podía observar, podríamos acceder a la interfaz de administración, al sistema operativo QNE que lleva incorporado, tal y como se hace con un servidor NAS. De hecho, es el sistema operativo muy parecido, al Guardian que os analizaba hace poquito aquí en el canal, con unas funciones básicas en las que van a permitir administración de usuarios, de red, de discos, y ajustes básicos, digamos que este sistema operativo es un subconjunto del QTS que traen los servidores NAS de CUNAP. En principio, no vamos a poder instalar ninguna aplicación, pero básicamente es un dispositivo destinado a tener básicamente una seguridad de red, y poco más. Un dispositivo que incorpora Wi-Fi 6, y esto es muy chulo, ya que en un momento dado no tenemos toma RJ45 o router cerca, por ejemplo, en una sala de reuniones o clase, y podemos conectarlo a la Wi-Fi sin ningún tipo de problema. Mi recomendación eso sí, es que lo conectemos siempre por cable, ya que el tema de la videoconferencia, y la transmisión de vídeo y audio va a ir mucho más fluida que si lo hacemos por Wi-Fi. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito, ya lo sabéis, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del COIBOX. La parte novedosa de este COIBOX es que incorpora lo que es COIMETER, para ello ya lo tengo instalado aquí en clase, como podéis ver, y nada más conectarlo a través de una interfaz HDMI, puedo ver en el monitor esta aplicación COIMETER, que va a permitir tener un sistema de videoconferencia propio, del estilo a, por ejemplo, Skype, Zoom, y otros sistemas de videoconferencias comerciales. Yo ya tengo el dispositivo preparado ahí, y vamos a realizar lo que es el setup inicial, de forma súper sencilla. Simplemente hemos de presionar el botón OK del mando a distancia, y como podéis observar, a través de un menú totalmente controlable por dicho mando a distancia, vamos a poder elegir las opciones, como por ejemplo el idioma, que en mi caso va a ser español, nos va a hacer un tutorial del mando a distancia, y por supuesto, un tutorial de si le colocamos un teclado, ya que es un dispositivo que puede tener tecla de ratón. Vamos a realizar un formateo del disco duro, para luego almacenar las grabaciones que hagamos en clase, o en nuestras videoconferencias. Esperaríamos a que se inicialice el espacio de almacenamiento en dicho disco, como veis, un proceso muy sencillo. Después el dispositivo se va a reiniciar, nos va a mostrar un pequeño tour sobre las bondades que tiene la aplicación CoinMeter, totalmente gratuita, y una vez hecho esto, podemos realizar una serie de pruebas, que nos van a permitir elegir, por ejemplo, audio, vídeo, etc. Y ahí tenemos lo que es la pantalla inicial, donde podemos iniciar reuniones privadas, realizar una grabación, una reunión en la nube, conectando con otras plataformas, o incluso acceso a las grabaciones locales. Lo bueno que tiene, es que directamente desde cualquier PC del aula, o de la sala donde estemos, nos vamos a conectar al Coebox, a través de una IP, y vamos a elegir lo que queramos hacer. Por ejemplo, yo puedo elegir una presentación de la reunión que estamos teniendo, en mi caso, una presentación del aula, y puedo elegir qué es lo que quiero presentar, si solo el navegador, si una ventana, o toda la pantalla. Una vez hecho esto, se iniciaría lo que es la presentación, y en este caso, los alumnos de clase, podrían ver las diapositivas que tengo puestas, en su puesto de trabajo, evitándose así, tener un proyector conectado, aunque también se podría mezclar junto con el proyector, para que los alumnos pudieran seguir, bien en el proyector, o bien en el aula con su equipo de clase, y poder tener así una mayor atención personalizada. Además, una cosa chula, es que en el proyector en el aula, muchas veces no se ve bien, por el sol, etcétera, y al tener la proyección, en las propias pantallas de los equipos de clase, facilita mucho, lo que es la docencia directa. Además, incluso se puede hacer un streaming, a toda lo que es la planta de un centro, a un montón de clases, para dar una videoconferencia, de forma privada, a todos los alumnos, por ejemplo, de la familia profesional de informática. Lo que os comentaba, como podéis ver ahí, el Coimiter, también se puede conectar, por HDMI, directamente, a lo que es la pantalla de proyección, y podemos realizar, una proyección en la pared, acompañada de una proyección en el aula. Yo he realizado varias pruebas, estos días, con alumnos en clase, junto con la cámara, Ista 360 Link, que es esa que veis ahí, y funciona perfecto, cosa que a mí me ha sorprendido, porque son cámaras, que no vienen, digamos, en lo que es la lista de compatibilidades, de QNAP. Funciona perfectamente, y además, puede hacerte el seguimiento personalizado, cosa que me ha gustado mucho, y que va a facilitar, aún más, lo que es las clases online, con respecto, a los materiales, que tenemos actualmente, en el aula. Fijaos, la camarita, como te sigue, y como podemos verlo, en lo que es la pantalla, para que los alumnos, en todo momento, puedan seguir las clases, de forma muy cómoda. También he probado, otra cámara, estos días, en casa, una cámara de Osbot, concretamente, la TINI 2, de la cual tendréis vídeo próximamente, y he deciros, que también funciona muy bien, es decir, otra cámara, con gimbal, que va a permitir, tener una calidad de imagen, en nuestras videoconferencias, de forma brutal, haciéndonos seguimiento, etcétera, etcétera. Como veis, probando este Koi Box, 100W, en una televisión en casa, se ve, de manera espectacular. Incluso, podríamos utilizar la televisión, para una videoconferencia, con zoom, a través del Koi Box. La imagen se ve súper nítida, podemos realizar grabaciones de imagen, como os comentaba, y fijaos, ahí tenéis el resultado, de una grabación, hecha con el Koi Box 100, con lo cual, incluso se me ocurre a mí, que podríamos grabar, nuestras clases, y nuestras charlas, para tener, por ejemplo, después, un archivo, o incluso, compartirla directamente, en el canal de YouTube, y poder crear así, cursos de formación online, a través de este dispositivo. Bueno, ¿qué ha parecido este Koi Box? Un producto que es novedoso, es una cosa que yo hasta ahora, no había visto, no sé si existen, otros similares en el mercado, pero he de deciros, que este me ha gustado mucho. De hecho, es un dispositivo, súper polivalente, que nos puede, por ejemplo, en un instituto, permitir dar clases, en varias aulas, de forma simultánea, aunque físicamente, yo esté en una de ellas, pero la gente, te está viendo, gracias por ejemplo, a esta cámara, Insta360 Link, y además, están viendo tu pantalla, diapositiva, ejercicio, etcétera, con lo cual, está genial, porque así, no tenemos que estar moviendo, alumnos de clases, y se puede hacer, y se puede ampliar, incluso para todo el centro educativo. Os voy a dejar, mucha más información, y enlaces de compra, en las notas del vídeo, por si queréis haceros de uno, y por supuesto, si tenéis dudas, sugerencias, preguntas, o cualquier otra cosita, me lo podéis escribir, en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente, atendré vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando haya un nuevo vídeo, os llegue una notificación, al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta entonces, un saludo.